Ayer dijo Pedro Sánchez que no conocía de nada a Barrabés ante el juez. En unas imágenes pochornosas, pornográficas, en unas imágenes que hablan a las claras de que estamos ante un gobierno más cerca de un cártel que de un gobierno de una nación democrática. Por una sencilla razón, porque el presidente del gobierno de nuestro país no puede ir ante el juez y decir que no va a declarar. Eso lo puede decir Al Capone, eso lo puede decir Vito Corleone, pero no lo puede decir un presidente de gobierno que vive en un palacio de la Moncloa donde nosotros lo pagamos, que utiliza el Farcón hasta para ir a comprar un bocadillo al bar de la esquina y que, lógicamente, está dirigiendo los destinos de un país llamado España. Pedro Sánchez no es que haya pasado todos los límites, es que no tiene límites, amigos. Y la única forma de echarle de la Moncloa serán unas elecciones que, lógicamente, no haya pucherazo o, directamente, será el que será una sentencia que le meta a su mujer y a él en prisión. En definitiva, lo que vimos ayer y lo adelantamos es simplemente que un señor en dos minutos dijo tres mentiras. Vamos a escucharlo de nuevo, amigos, porque luego tendremos, tenemos al abogado de una de las partes, lo vamos a tener aquí, porque, además, atención, el varapalo, el bofetón que le ha dado la audiencia provincial a Begoña Gómez y a Pedro Sánchez, diciéndole que se ponga a investigar, atención, tres nuevos delitos que se le puede imputar a Begoña Gómez. Pero tenemos que seguir hablando de lo de ayer, porque Pedro Sánchez dijo a las claras que no conocía a Barrabés, ya han visto el vídeo, que es mentira, dijo a las claras que no iba a declarar para perjudicar, que podría perjudicar a su mujer, por lo tanto, está encubriendo, está encubriendo delitos a la mujer de Sánchez y, directamente, amigos, dijo también, evidentemente, que él, pues, se ateñía a lo que decía la ley. Vamos a escucharlo. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos, por favor? Pedro Sánchez Pérez Castejón. Mire, se trata de practicar una diligencia consistente en la toma de declaración, si usted desea declarar, lo que le informaré a continuación, en un procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, con el número de diligencias previas 1146-2024. En ese procedimiento existen, en este momento, tres personas que tienen la condición de investigadas y le voy a preguntar si con alguna de ellas tiene usted algún tipo de relación. La primera de ellas se llama doña Begoña Gómez Fernández. ¿Con esta persona tiene usted algún tipo de relación de parentesco, amistad, enemistad? Es mi esposa. Muchas gracias. ¿Respecto de don Juan Carlos Barrabés Cónsul? No. ¿Y respecto de don Joaquín Goyache Goñi? Tampoco. Como consecuencia de que usted ha manifestado que una de las investigadas es su esposa, está usted dispensado de declarar en todo aquello que pudiera perjudicarle. Si bien es cierto que hay otras dos personas con las que ha manifestado que no tiene ningún tipo de relación, pero también el mismo artículo que le dispensa a usted de declarar respecto de su esposa prevé la posibilidad de que tampoco declare en todo aquello que quepa la posibilidad de perjudicar o comprometer a su esposa. Una vez que creo que esto está suficientemente informado, lo primero que te voy a preguntarle es si usted va a acogerse a la dispensa de declarar o, por el contrario, quiere prestar declaración. Señoría, me acojo a la dispensa del artículo 416. ¿No desea prestar declaración respecto de ninguna de las preguntas que se le pudieran haber formulado? Señoría, desea acogerme al derecho que viene reconocido la ley. Pues muchísimas gracias. Se da por concluida la diligencia. Pues ahí lo tienen, amigos. No conozco a Barrabés, no conozco a Goyache y no voy a declarar para perjudicar a mi mujer, o sea, para delatar a mi mujer. Estamos hablando de algo muy importante. ¿Hay delito de falso testimonio? Lo vamos a ver luego más adelante. Pero, ¿se podría ver, podrían hacer una acción de falso testimonio? Lo tendremos que ver, porque, ojo, el falso testimonio puede llegar hasta dos años de cárcel. Y lo que está claro es que Sánchez mintió. Mintió diciendo que no conocía a Barrabés, mentira número uno, y la mentira número dos. No conozco a Goyache y no tengo ningún tipo de relación con Goyache. Vamos a escuchar la declaración de Goyache cuando dijo que Begoña le invitó a la Moncloa. Atención, Begoña invitó a Goyache a la Moncloa. Efectivamente, todo el mundo lo veía igual. Si Begoña Gómez no fuera la mujer del presidente de gobierno, no tendría, no tendría esa cátedra. Vamos a escucharlo, amigos. ¿Recuerda cuántas conversaciones he tenido con ella? Una presencia en el Palacio de la Moncloa. Begoña Gómez me transmite el interés de unas instituciones en crear una cátedra extraordinaria. O sea que Sánchez, tampoco tenías relación con Goyache. Si Goyache ha dicho que se ha reunido con tu mujer. Y además, ¿quién va a darle a una persona sin título universitario una cátedra? ¿Va a ser catedrática si no fuera porque es la mujer del presidente de gobierno? En definitiva, amigos, estamos ante un espectáculo dantesco. En Europa, en el mundo, Sánchez es un apestado. Porque lo que está pasando aquí es increíble. Y mientras tanto, oposición cero. Oposición cero por parte del Partido Popular y por parte de Santiago Azcari, de Vox. ¿Qué es lo que pasa en este país? Uno que está por uvas. El señor Fijo, que parece que no ha despertado el sueño de los justos. Y Santiago Abascal, que ya lleva 18 monterías. Parece que vive muy bien estando en la oposición. Y no quieren gobernar. Porque no se entiende, amigos. Recientemente preparan una ley para acabar con los medios de comunicación. ¿Y saben lo que dijo un diputado de la oposición? ¿Saben lo que dijo un compañero? Le dijo que ellos no iban a hacer nada porque se llevaban muy mal con los medios de comunicación. En ese nivel estamos. El pueblo español está solo ante este cártel. Ante esta pocilga de corrupción. Porque luego hablaremos, amigos, de las conexiones de Aldama, Begoña y Georgia. No solo de las conexiones de Aldama, Begoña, República Dominicana y las lavadoras. Sino también, atención, que hay conexiones con Georgia. Y lo vamos a ir viendo. Pero en todo este circo, donde hay muchísimos payasos y ninguno tiene ninguna gracia, no podía faltar Pilar Alegría. Amigos, nuestra favorita. Nuestra favorita. Está hablando, como repitiendo lo mismo que Bolaños. Blanco y en botella. Lo de peinado. Que estaba claro que se iba a filtrar a la prensa. Oiga, es que lo que es blanco y en botella es que Pedro Sánchez no declaró como testigo que se comportó como si fuera el padrino y no dio ningún tipo de explicación. Vamos a escuchar a Pilar Alegría, que es, amigos, la alegría de los tontos del pueblo. Escúchenla. La mesa, desde luego, el respeto, por supuesto, a las decisiones judiciales, pero también les diré, lo que hemos podido ver y escuchar durante estas últimas horas y ver incluso también en algún medio de comunicación, yo sí que les puedo decir que no hay ninguna sorpresa. Blanco y en botella porque, además, yo ya les dije hace unas cuantas semanas que lo que iba a suceder es lo que hemos visto reflejado, como digo, en algunos medios durante estas horas. A ver, mirad, que dentro de poco es tu santo. El día 12 de octubre, el día de la hispaniedad. Vamos a explicar lo que es blanco y en botella. Vamos a traducir lo que una persona que, lógicamente, no estaría ni de Bedel en la Moncloa y es la portavoz del gobierno. Lo que es blanco y en botella es que Begoña Gómez no hubiera sido, tenía una cátedra, si no hubiera sido por Pedro Sánchez. Lo que es blanco y en botella es que Begoña Gómez o el señor Barrabés no hubiera tenido esos contratos, presuntamente, sin el señor Sánchez. Lo que es blanco y en botella es que Begoña Gómez se apropió de un software. Lo que es blanco y en botella es que Begoña Gómez no podía ser la directora de la cátedra porque no tenía licenciatura. Y durante seis meses estuvo ejerciendo como tal. Lo que es blanco y en botella es que el gobierno que tú representas es el gobierno de las pocilgas, de los chanchos en poza. No hay nada en el gobierno de España que no te toques y te manches de corrupción, amigos. Y encima están hablando que es blanco y en botella que iban a salir esas imágenes de Sánchez. Claro que tienen que salir las imágenes de Sánchez para desmascararle, para quitarle la máscara. Y que la gente vea qué tipo, qué tiparraco tenemos como presidente de gobierno incapaz de decir una palabra y atenerse a su derecho de no declarar. Como Vito Corleone, si hubiera un juicio, haría exactamente lo mismo. O como los terroristas de la ETA, seguramente que dirían como testigos y dirían que no declarar. ¿Por qué? Cuando uno no declara es que algo oculta. Y es evidente que oculta muchas cosas. Pero mientras tanto, amigos, ha venido ese tipo que está dirigiendo no solo las relaciones diplomáticas de Venezuela, sino también de España. Un tipo despreciable llamado Zapatero que está colaborando con un régimen criminal, con un régimen, amigos, genocida como el de Nicolás Maduro. Y hoy ha llegado a Madrid y la gente le ha tratado como lo que se merece. Como un traidor de primera. Escúchenlo. ¡Gracias! ¡Los, los, los, los! ¡Los, los, los, los! ¡Los, 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 los, los! Pues efectivamente, traidor y cobarde. El mismo del 11M. El mismo que llega al poder después que mueren 200 personas. 192 personas. El mismo que hace la ley de memoria histórica para romper a los españoles. Y el mismo, amigos, que ha vendido a España y la ha puesto de rodillas como un país cipallo de rodillas ante una narcodictadura como la de Venezuela. Zapatero, amigos, lobista venezolano, lobista del cárter de Puebla. Un peligro número uno. Ya se han iniciado querellas contra él por colaborar con el régimen venezolano y de colaborar en delitos de lesa humanidad. Zapatero, zapatero, amigos, un punto negro de la historia de España. Y hoy, amigos, tenemos un programón. Porque la bomba informativa es directamente lo que ha pasado hoy con la audiencia provincial que le dice al juez Peinado que investigue hasta tres nuevos delitos de Begoña Gómez. Ojo, que podría no estar imputado por dos delitos sino hasta cinco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!